Hola chicos, hoy estáis muy calladitos, me gusta mucho veros así. Bueno, se oyen unas risas por ahí, pero bueno, seguro que no será nada. Bueno chicos, hoy vamos a hablar de la magia. ¿Qué os parece? Porque la magia podemos hacer que exista siempre. Pero la magia no existe, ¿no? ¿Cómo que no existe, Alejandra? Pues claro, si tú quieres que exista, existe. A ver, Julieta, que tienes la mano levantada, ¿qué quieres decir? Pues que es que los unicornios no existen, ¿no? Yo nunca los he visto. Bueno, no los hemos visto, pero a lo mejor existen. A lo mejor es importante saber que pueden existir en los cuentos o que nos los podemos imaginar en las historias. Eso también es existir o en los sueños. ¿No os parece, chicos? Sí. ¿Os apetece entonces descubrir el mundo de la magia conmigo? Sí. Muy bien. Y además yo soy un poquito maga, porque puedo hacer con mi varita mágica, abracadabra, pata de cabra, pum, 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 convertíos todos en animales extraños. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas tengo! Oye, ¿tú has visto Harry Potter, Alejandra? Pues la verdad es que no. ¿A que parece que estamos en la escuela de Harry Potter aprendiendo magia? Bueno, ya es un poquito, un poquito. A mí me encantaría saber magia. ¿Y qué tipo de magia te gustaría hacer? Pues que yo pudiese hacerme invisible y cogerle un juguete a Bárbara o cogerle la varita o algo así. ¡Pero qué ha pasado! Dios mío, me doy la vuelta a la pizarra y al final os convertís en seres extraordinarios y monstruosos. Yuren, vuelven ti. Samuel, Alejo, Adrián, ¿sois vosotros? ¡Ay, Julieta! ¡Alejandra! ¡Vosotras estáis bien! ¿Pero qué ha pasado con vuestros compañeros? ¡Sí, Carla! ¡Eres maga! ¿Qué voy a ser maga? Yo no soy maga, Dios mío, madre mía. ¿Y para qué digo yo que la magia existe si al final he podido hacer magia con esta varita? ¡Ay, ya no quiero saber nada de esta varita! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Uy, qué miedo! Me voy a decírselo a la directora para ver cómo arreglamos este entuerto, ¡ay, madre mía! ¡Yuren! ¿Qué tal si está así? ¡Blu, blu, 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 blu! ¡Ja! ¿Qué tal si tus, qué tal si tus claras por ahí y yo por aquí? ¡De acuerdo! ¡Hola! ¡Blu, blu, blu! ¡Hola! ¡Blu, blu, 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 blu! ¿Qué vamos a hacer, Julieta? Pues no sé, Alejandra. Vamos a ser famosas porque como vamos a estudiar a unos monstruos que son de otro planeta... ¡Ay, madre mía! ¡Ay, qué buena idea! Podemos explorarlos y hacernos exploradoras de monstruos. ¡Buena idea! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Es súper divertido! ¿Tú quieres que se vuelvan otra vez normales? Bueno, es que también molan así. ¡Ay, es verdad! A mí también me molan más así. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué jaleo! ¡Pero todavía seguís así! ¡Ay, madre mía! ¡Pero sí pensé que era un sueño! ¡Todavía seguís todos siendo unos monstruitos! ¡Y además también Alejandra y Julieta! ¡Ay, madre mía! ¡Qué ha pasado! ¡Es verdad! ¡Mira, yo soy una sirena! ¡Me he convertido en una sirena! ¡Cómo mola, chaval! ¡Mira mi colmita! ¡Mis manitas aquí! ¡Mira, mira qué peinada tan bonito tengo! ¡Creo que me voy a desmayar! ¡Ya! ¡Ay, madre! ¡Tú tienes un monstruo de un ojo! ¡Aún así puedo hacer mucho equilibrio! ¡Wiii! ¡Y él es súper rápido! ¡Madre mía! ¡Qué rápido eres, Julieta! ¡Qué rápida eres, Julieta! ¡Y tú qué peinado tan bonito tienes, Alejandra! ¡Ay, madre mía! ¡Me va a dar algo! Bueno, ya me ha dado. A ver, ¿cómo soluciono yo esta historia? Oye, Bárbara, ¿cómo era el movimiento que hiciste con la varita? No sé, si intentarlo de nuevo. Pues sí, claro. Yo también quiero convertirme en mi ser vivo, en lo de verdad. ¡Ay! ¡Tengo que ir al agua! ¡Cabra, cadabra, pata de cabra! Convertíos otra vez en los niños maravillosos, majísimos y simpatiquísimos que sois. ¡Ay! ¡Menos mal! ¡Menos mal que ya os habéis convertido otra vez en los niños de siempre! ¡Qué alegría! ¡Os echaba de menos a todos! Pero si no ha pasado nada, si estamos todos normal. ¿Qué ha pasado? Ya, eso es verdad. Yo no entiendo, ¿eh? Es que siempre he estado bien. Ya, y yo. ¿Qué ha pasado hoy en clase? ¡Ay, me vais a volver loca! ¡Los niños! ¡Jools! ¡Ay ja 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 ja! ¡Yuhuu! ¡Viva, yuhuu! ¡Nos vemos locos! ¡Nos vemos locos! ¡Hala, todos locos! I don't like sausages, I don't like... Vaiparach es esta, yo soy esta, y los personajes que son monstruitos están aquí. Yo soy esta, Alejandra es esta, Hugo es este, así, en todos. Y hemos participado mi mamá y yo, es para toda la clase, pero se lo dedico a Alejandra. Bueno, han participado Zomblings, SuperCin y Clix. Un besazo, Bárbara, Bárbara y a toda mi clase, y por supuesto a la protagonista, Alejandra y su muñeco. Eh, adiós, y yo por supuesto que también era la protagonista. Las dos somos las protagonistas. Espero que os guste. Adiós. 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 I don't like sausages, I don't like peas. Oh, can I have... Bueno, adiós. Adiós, Alejandra, es que Alejandra me ha hecho un e-mail muy bonito. Y es por eso que le he querido hacer un cortecito muy bonecito. Adiós. 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 El páginal. ¡Gracias!